Yo vi venir una nube Como que quería llover Cómo quieres que te olvide Si apenas te empiezo a querer Y en enero no hay clave Porque los mar chitan hielo Solo en tu muerto lo tienes Por providencia del cielo Alza los ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí Ya sabías que era borracho Que me gustaba cantar Tú ya sabías beneficios Nada ganas con llorar Quisiera estarte mirando Los treinta días Más del mes Los seis días de la semana Y un mesito en cada vez Ya me voy Ya me voy Ya me despido Con sentimiento